Música He buscado la distancia con afán para olvidarte He querido con el trago tu nombre borrar de mi Pero ha sido siempre en vano todo, todo lo que intento Porque lejos o borracho siempre estoy pensando en ti Música He buscado otros amores para verse si te olvido He buscado los placeres, la distancia y el licor Música Pero siempre tu recuerdo donde quien había seguido Como una sombra negra de amargura y de dolor Música Para poder olvidarte he probado todo, todo Pero día a día aumenta mucho más mi cruel dolor Al mirar con gran despecho, vida mía que no hay modo De olvidarme un solo instante de tu amor falso y traidor Música Que el único remedio que existe para olvidarte Es arrancar de mi pecho este pobre corazón Música Hoy desecho y amargado por el hondo desconsuelo Música Música Muchas gracias Música 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 Música